Un ratito, a ver qué pasa en la municipalidad, Andy, en vivo, volvemos con tu móvil, adelante. No, pañeros, si no se han de lucha, si no se han de lucha, si no se han de lucha, si no se han de lucha. Esto está ocurriendo en la municipalidad. Bien, Lagarto, aquí lo tenemos a Carlos Carrera, delegado del área operativa, en este caso de Espacio Verde. Bueno, ¿cuál es el reclamo, cuál fue el petitorio, qué diálogo tuvieron aquí? Por las deudas atrasadas, por los insumos, por la flota caída, por los compañeros que no cobran monotributistas, más de 20 compañeros que hace un año y seis meses que no cobran, por la persecución de los compañeros en distintas áreas, por los directores, por la discriminación de los compañeros contratados que no pueden hacer prolongación en hora extra, por los cesanteados, por todo eso nosotros venimos a pedir que de una vez por todas a esta área operativa se la tengan en cuenta. Hemos sido demasiado pacientes, demasiado pasivos con este departamento ejecutivo y nosotros hemos estado, cuando no han pedido que hemos hecho, o sea, yo no hemos estado, pero todo tiene un límite. Bien, bueno, ¿estuvieron reunidos todos aquí con el intendente o no fueron atendidos por el intendente? No, fuimos atendidos por el secretario general, pero pedimos que esté en la intervención del intendente porque ya hemos firmado actas compromisos que no han sido cumplidas y nosotros ya no creemos en la palabra más de nadie. Queremos que el intendente sea a cargo y que nos diga de una vez por todas qué es lo que piensa hacer con las áreas operativas. ¿Piensan agudizar las medidas? Si no tenemos respuestas, seguramente vamos a hacer un plan de lucha, vamos a profundizar las medidas y bueno, hasta que no tengamos respuestas no vamos a dejar. Bien, Lagarto, así es la palabra de un delegado. Otro frente de conflicto que se le abre a Mestre ahí en la municipalidad con Espacios Verdes, me asusté yo con la bomba, esa que es el bombón. Bueno.